Estamos ubicados frente a la Escuela 12 de Marzo aquí en la ciudad de San Isidro de El General, donde el COSEBI va a desarrollar un proyecto de construcción de una malla de aproximadamente 40 metros, 20 hacia abajo del semáforo y 20 hacia arriba aproximadamente, además con una altura de unos 2 metros. Este es uno de los centros educativos que van a ser beneficiados con esta iniciativa como parte de este Plan Estratégico de Movilidad Segura que se viene trabajando en el Cantón de Pérez Celedón. Este es uno de los tres proyectos que esperan ejecutarse en este año 2024. Veamos esta noticia que les hemos preparado. Tras obtener los resultados del estudio del Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible de Pérez Celedón, funcionarios del Consejo de Seguridad Vial dieron a conocer que se espera trabajar en varios proyectos a corto, mediano y largo plazo. Para este 2024 esperan concretar tres que tendrían una inversión total de 145 millones de colones. El primero será el mejor a la conectividad, accesibilidad y seguridad vial en las ciudades de San Isidro de El General, comprendiendo desde el tramo al cuadrante de la Ruta 2, calle 10, por el sector del río San Isidro, avenida 10 y llegando también en la apéndice de avenida 18, río San Isidro, calle 2. El proyecto tiene una inversión de 80 millones de colones. Este tiene el alcance para mejorar la movilidad de las personas dentro de la ciudad y tratar de evitar que la carga de vehículos de alta gama no circule dentro de la ciudad. Para que la ciudad, como lo mencionó Don Roy, tenga ese rostro humano. Las ciudades son para las personas, no son para los vehículos. Entonces se plantean diferentes opciones para ir mejorando ese tema. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo se plantea técnicamente esto? Ya se tiene la propuesta y el levantamiento topográfico de todo el casco central de San Isidro. Entonces, a través de esto se analizan también con softwares de molestación y se va a hacer una micro simulación del tránsito. Entonces, se hacen diferentes estudios en puntos estratégicos de las intersecciones y se hacen conteos, se analiza la movilidad de las personas, de los ciclistas, cuántos vehículos pasan en horas específicas, las horas pico, y se hacen proyecciones a cinco años. Entonces, toda esta información se mete en el software técnicamente analizado para que proyecte eso en cinco años y después brinde diferentes escenarios. Y el escenario, con la mitigación de los problemas, donde los niveles de servicio sean óptimos a un nivel D, pues a partir de ese resultado es el detalle que se va a poder trabajar y demarcar. En el caso de los centros educativos, se trabajará en dos, con el fin de brindar las condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad frente a la escuela de Sinaí, con una inversión mayor a los 24 millones de colones, y la escuela 12 de marzo de 1948, con una inversión superior a los 41 millones de colones. El tema de la accesibilidad va a variar siempre dependiendo de la ubicación geográfica de la escuela y cómo tiene ella los accesos de donde se trasladan las personas, las mamás, los papás y los niños, de las casas hacia la escuela. Entonces, esta conformación de estas culebritas o las famosas calles es la configuración estratégica o cómo tiene la ubicación la escuela Sinaí. También se está planteando colocar una malla perimetral que segregue o que divida el espacio de los niños con la carretera. Esa carretera en particular tiene un drenaje muy peligroso, el puro frente en los accesos. Entonces, el tema con esta malla perimetral es que el niño no se brinque, no busque por ahí y solo tenga el acceso por la entrada, por los accesos principales de las escuelas. Entre los trabajos se encuentra la construcción de mallas perimetrales que brinden seguridad a los niños y niñas, evitando el ingreso de vehículos a zonas que deben ser solo para personas. ¿Cómo va a ser la demarcación horizontal propuesta para la escuela 12 de marzo? Donde también se mejoran todos los accesos de donde vienen los niños hacia la escuela y viceversa. En esta situación en particular, se está proponiendo una malla perimetral de 60 metros lineales. Anteriormente, la malla perimetral de aquí son 122 metros lineales y en la escuela 20 de marzo son 60, 40 metros al inicio y 20 metros al frente y 20 metros por la parte de atrás donde ingresan los niños pequeñitos. La idea es que esta malla perimetral se pueda continuar, sea un proyecto de que la municipalidad continúe para que selle esa parte, que la gente no llegue y pase por la acera y parquee los vehículos. Eso tiene que tener otra ubicación para el resguardo y la seguridad de los niños. Entonces, gráficamente, esa es la ejecución de estos tres proyectos que vamos a ejecutar, que tienen un costo total de 145 millones de colones. La ejecución de esos proyectos contemplan también la demarcación horizontal, colocación de cataluces y señalamiento vertical. Se trabaja actualmente en todo el proceso solicitatorio. Precisamente esos tres proyectos son como parte de esta iniciativa del diagnóstico que realizaron los funcionarios del Consejo de Seguridad Vial en el Cantón de Pérez Celedón. Recordemos que durante la pandemia hubo también hasta algunas labores que se realizaron por parte de la institución con el objetivo de cómo estaba la movilidad en este cantón. Estas obras serán las primeras que se esperan concretar, las cuales son parte del estudio que se hizo. De acuerdo con Roy Rojas, director de proyectos del COSEBI, hace unos años hubo un acercamiento con la municipalidad de este cantón con el fin de que se construyera una ciclovía. Sin embargo, se tomó la decisión de elaborar ese estudio en primer lugar para conocer la situación y se implementó el plan piloto tras firmarse un convenio marco. Solicitaron oficialmente, posterior a eso el Consejo Municipal nos solicitó establecer un convenio marco con el Consejo de Seguridad Vial y la Municipalidad para desarrollar primero lo que fue una ciclovía, sin embargo nosotros propusimos algo más integral, algo más grande que pudiera realmente dar cuenta de dónde estaba Pérez Ceredón y hacia dónde se estaba creciendo su población, hacia dónde se estaban desplazando y cómo se estaban desplazando, pero para eso se requirió precisamente el Consejo de Seguridad Vial para que un equipo experto a nivel internacional vinieran junto con equipos nacionales, personas de este país y gente de Pérez Ceredón a desarrollar lo que sería el Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible para Pérez Ceredón. Se espera continuar con otros proyectos similares en centros educativos del Cantón y otras obras en la ciudad. El proyecto no solo es un proyecto de infraestructura, es un proyecto que es el primer proyecto en el cual tiene perspectiva de género el INAMU estuvo totalmente involucrado verificando que se consideraran las necesidades de las mujeres, la movilidad de las mujeres no son iguales a la movilidad de los varones y eso es muy importante porque este proyecto ya verificó el INAMU que estuviera considerado esos desplazamientos que sean seguros para las mujeres. Así que esos proyectos fueron anunciados por el Consejo de Seguridad Vial durante la sesión municipal del martes anterior. En este momento apenas se está iniciando el proceso administrativo que comprende la licitación, por ejemplo, por lo tanto todavía no hay una orden ni fecha de inicio para la construcción de estas mallas tanto acá frente a la Escuela 12 de Marzo como también frente a la Escuela Sinaí. Igualmente también el proyecto que se va a estar concretando en las ciudades de San Isidro de El General. En cámaras Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro les brinda este informe.